Bueno, mínima 10 para hoy, máxima 19 grados, parcialmente en un lado. Venimos con unos días muy lindos y siguen, ¿eh? Mirá, sábado, mínima 10, máxima 19, despejado. Domingo, mínima 10, máxima 19, despejado. Y lunes, mínima 11, máxima 21, despejado también. Bueno, musiquita de día viernes, ¿eh? Vamos a estar así, pum, para arriba, por lo menos chino. Nosotros después vemos, pero...